Música Música Muy buenos días, mi querida muchachada universitaria La dirección general del deporte universitario te dice ¿Qué onda? ¿Qué obos? ¿Cómo vamos con esta misión? Que es fortalecer tu salud física Tres pilares, movimiento, alimentación y descanso Todo bien armonizado y esto acotado en función de tus objetivos Porque hay algunos que quieren correr todo un maratón en un excelente tiempo Y hay otros que quieren simplemente la vitalidad para estar y entregarse a su familia Eso es muy válido Bueno pues, deseando que la salud sea tu eterna compañera Nos vamos a este viaje En este viaje, por favor, escribe Te quiero leer, quiero saber que tú estás del otro lado Ya se están presentando de poco en poquito En las clases presenciales Me da mucho gusto saber que esto repercute y vibra de aquí Para allá y para más allá Y jala aire Y sal Vuelve a subir Y va Vuelve a subir Y ahí estamos Y te quedas Uno Dos Sentido contrario Uno Dos Sentido contrario Uno y dos Sentido contrario Uno y dos Y estás ahí Vas a un lado Sube Vas al otro Vuelta Uno Arriba Dos Arriba Mira mis manos El movimiento Bien relajadito No vamos a hacer cosas bárbaras Aquí Y baja Y es Uno Y dos Y tres Pero estás haciendo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y mira Levanta tus bracitos Baja un poquito Y separa talones Baja un poquito Despera talones del suelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y te quedas ahí Jala hombros hacia atrás Sabroso Sabroso ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sentido contrario Uno Dos Tres Cuatro Levanta brazos Y bajo un poquito Más las pompis ¿Vale? Sube Saz Uno Dos Mira mis manos ¿Vale? Como si fueran las herras de una brocha Y estás Y estás con la intención de pintar tu día Quédate aquí Uno Dos Estira aquí Y flexiona un poquito Llevar el tronco Llevar el tronco El cole Muy bien Y lo que necesitan Las presenciales ¿Dónde y cuándo? ¡Ah caray! Aló 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 Nuestro querido Están Están presentes Bueno Pues Mira Tenemos Un escenario Quédate aquí Abre tu compás Y Vas de este lado Y luego Vas al otro Espacio Deportivo Puma Es un escenario Anclado En este patio En esta explanación Transición Universitaria Que de cariño Le llaman Las Islas Ahí Miércoles, jueves y viernes Del mediodía Hasta las cuatro de la tarde Si te animas Están Los entrenadores Las entrenadoras Listas Para apapacharte Y darte tu rutina No tiene ningún costo Es un servicio Para la comunidad universitaria El asunto Es que te des Te consientas Con un espacio En tu día Y si el ánimo Te acompaña Pues ya estás Ven Para atrás Ahí te esperamos Dale Seguimos Arriba Bajo Y bajo más Subo Subo Uno Dos Y va Levanto Jalo codos Abro brazos Y voy arriba Lo bajo Uno Y los brazos Bajan más Y mi cuerpo Queda aquí Levanto codos Abro brazos Y voy arriba Te deshaces Entregas Aquí Jala codos Los codos Al atrás de los hombros Y superan el plano De la espalda Abre tus brazos Ok Vas arriba Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Arriba Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Uno Dos Tres Aquí 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 Eso Abra un poquito tu compás Dale Nuevamente aquí Y ahora vas abajo Nuevamente aquí Y el flujo te lleva abajo Y vas Uno Y bajo Dos Abajo Tres Y bajo Cuatro Abajo Y quedas en estrella Ok Toca tus rodillas O Toca tus espinillas O Ve hasta tus puntas De los pies Y baja Uno Llenas pulmones Dos Eso Al bajar Saca el aire École Y vas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Te quedas ahí Manitas acá ¿Va? Este codito va a ir Al Rodilla contraria Y después Ves hacia arriba ¿No? Pum Y vas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Eso Va de vuelta Codo contrario Hacia rodillita Un Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Y diez Ajá Estás ahí Uno Dos Siente como De poco en poquito Tu cuerpo se va abriendo La intención de esta sesión Es Claramente Invitarse a que te levantes De ese sillón que te regales unos minutitos la actividad es sumamente moderada despega tus bracitos dale un círculo y bajas de vuelta un círculo y jalas un poquito la espalda hacia atrás este, bajas y en este subes y vas atrás y voy abajo y vas arriba y atrás y vuelve abajo y vas arriba y atrás y vuelves abajo y vas arriba y atrás una vez más abajo y vas arriba y te quedas aquí abres tu compás baja los brazos a la altura de los hombros jalas a un lado jalas al otro como te platico esto solo es una situación de invitarte a que te levantes si eres una de estos queridos sedentarios de alto rendimiento esta rutina es para ti eso si hoy bueno nos dio nos dio el año para salir a correr por ejemplo puedes quedarte aquí frente al monitor estoy contigo y empezamos simplemente a mover el cuerpo suavecito suavecito cierra tu compás dale y otra vez sube tus bracitos y quedas aquí y quedas acá y empezamos a meter un poquito la coordinación importante coordinación equilibrio son habilidades capacidades físicas que a veces las damos como que las cuando estén entrenamos ejercicios para mejorar pero hay una ganancia tremenda cuando empiezas a tener esa conciencia de tu cuerpo en el espacio como se desenvuelve con base en ejercicios de equilibrio y coordinación lo que ganas es confianza confianza y autonomía motriz eso quedas aquí estira baja aquí notas mis manos échale un ojo a mis manos las notas école el movimiento hay una cadencia hay un flujo y de paso también las muñecas quieren jugar hay que lubricar las articulaciones si tú pretendes caminar por buen rato correr trotar es importante un calentamiento tanto miembros inferiores o la parte superior dale y de ahí un bracito un bracito atrás uno adelante y vas uno dos y sacuda la cabeza un poquito despeínate 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 remate la cosa no es muy tensa la cosa no vamos por mil abdominales no vamos por un millón de sentadillas solo vivir la experiencia fluir fluir tranquilo tranquilo eh Miguelito se te olvida contar el rollo no es volumen simplemente aterrizar en este momento con base en la cadencia de tu cuerpo ahí ahí baja sube repetimos jalacodos mira mis manos abre choncho vas arriba abro uno abro otro y va de vuelta me derrito entreba adelante levanto codos abro mi cuerpo voy aquí y voy uno y dos notaste baja es un ejercicio que ya hicimos previo pero ahora lo estoy encadenando con un plus aquí y acá dale baja de vuelta entrégate levanta tu cuerpo arriba baja aquí y baja acá y todavía lo voy a enriquecer un poquito vas aquí vas acá sube y ahí te quedas dale sale una pierna sale la otra baja tus brazos donde vas baja tus brazos va de vuelta baja tus brazos saca una pierna apóyala saca la otra apoya talón salen brazos y bajas quedas aquí apoyas al otro lado y quedas aquí una vez más a un lado al otro sale la pierna sale la otra ok aquí apoyo talón jalas aire bajas jala aire y bajas voy al otro lado mira a un lado al otro proteges levanta uno levanta dos y aquí apoya taloncito ok salen los brazos y bajas un momento y bajas un momento y lo fusiono con el anterior pac y pac otra vez pac y pac va de vuelta aquí aquí sale una pierna sale la otra levanto y hago un circulito levanto y aquí apoyo talón desenfalado lanzo los brazos me estiro bien arriba y voy a bajar apoyo el otro talón levanto punta aquí abro voy a un lado abro voy al otro abro voy aquí abro voy acá y así mis tumas eso yogo en su lugar notas yogo bracio bracio lo notas la cosa es que te animes a mover el cuerpo y solito este si apagamos un poquito tanto 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 pensar que es imposible detenerlo pero le das un protagónico al cuerpo la creatividad el movimiento el único empieza a flotar aquí es moverse relajarse no tan robótico no 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 dale una intención que fluya que fluya que fluya terminaste tu yogi abre tu compas dale aplaude aquí aplaude acá baja a costados y lanza un lado baja a costados y lanza al otro notas uno dos tres cuatro cinco seis tan 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 dale y es uno dos tres cuatro cinco seis siete ok y uno dos tres cuatro cinco seis tac y tac eso lo notas lo notas ahora menos robot y vamos a darle un flujo suéltate suéltate nadie te ve estás en la seguridad de tu hogar vale si estás con familia que padre que ya tengas tus cómplices de ejercicio físico mira que fluya que fluya no tan rígido no tan rígido que también es bonito pero vamos a darle uno dos mira mis manos tres cuatro cinco seis siete y hay y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hay uno dos tres pa' fuera telarañas pa' fuera telarañas y ah lo notas otra vez suelto 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 abro baja uno dos tres cuatro cinco seis siete no sé creo que soy el único que aquí estoy sonriendo pero bueno va y seguimos con tu yogui un infinito de yogui un infinito de yogui uno dos tres está suavecito ¿verdad? cuatro cinco creo yo seis siete otro infinito otro infinito miren espumas a veces no da para saltar correr a marcha velocidad a veces solo es vibrar vibrar estás aquí ¿vale? ok ahora vamos a levantar la pierna pero potente mira vas aquí uno dos uno dos uno dos ¿lo notas? cuando se paras tú pierna del suelo se queda la hermanita ahí es la protagonista para mantenerte posible sas 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 mira mira lo que va a pasar ¿eh? uop 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 dale continúa continúa ¿qué sientes? brillito en la rodilla ¿qué sientes allá atrás en la pompita? con que se caliente un poquito ¿qué sientes en la parte baja de la espalda? todos esos elementos son importantes para que tú vayas familiarizándote con el movimiento y decir esto sí esto no pero es importante experimentarlo con sentido común prudencia y respeto hacia tu cuerpo dale pa pa y mira uof 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 me parezco perro uof uof dale dale mira tu centro debe de estar bien firme recuerda esta coordinación con brazos si sube una rodillita las manos bajan la rodillita pasa entre las manos ¿lo notas? ¿lo notas? vamos al otro lado es importante siempre siempre trabajar mismo volumen carga intensidad en ambas partes del cuerpo arriba abajo adelante atrás izquierda derecha bien importante dale si no bueno pues hola hola continuamos continuamos uf uf queda ahí ahí siente siente échale eh miguelito miguelito ese equilibrio ¿qué pasa con ese equilibrio? no me siento con la plena confianza puedes apoyarte de una silla con una silla frente a ti con un palito de escoba y bueno échale recuerda estos ejercicios se ven sencillos pero lo que abona es confianza un desempeño con plena confianza y eficiencia en tu cotidiano si te piden recorrer un campo necesitas llegar al otro extremo pero este campo está boludo tiene piedras tiene ríos estando al lado tendrás la confianza de llegar a ese punto que te solicitan y evitar caer ses, ses, ses ses y quedo ahí abre tu cotas baja al lado y bájalo y baja al lado vuelve a subir y bájalo vas arriba vas abajo vas arriba vas abajo vuelve a subir vuelve a bajar vuelve a subir vuelve a bajar y te me quedas ahí entre los pies lo notas ahora balancea un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nos falta media hora como ven todo suavecito todo suavecito todo suavecito y sube esa como estamos mi puma chúclas bienvenida bienvenido si es tu primer día esta sesión es así suavecita tranquila moderada sudar un poquito es más más allá de quemar un montón de calorías puede ser que este ratito sea como para ahuyentar tanto cocodrilo chinguelo que está ahí causando una fiesta en nuestro penthouse y esto te ayuda un poquito a relajar a descongestionar tanta tanto ruido ahí tanta cosa loca no te va a solucionar la vida pero al menos te da un respiro va mira mi pie esto uno dos apoyo talón jalo va uno dos apoyo talón eso dale otra vez sobre la punta sas apoya talón y va otra vez uno dos apoyo va uno dos apoyo va ahora suelta los brazos suelta relájate un poquito no imagina que estás bailando uno dos y sas 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 suelta ay este va de vuelta uno dos apoyo y bajo y bajo lo que tú quieras hacer en tu día uno dos bajo uno dos bajo uno dos y bajo 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 va de vuelta esto uno dos todo así ese desbalance tu cuerpo cuando está en esa cadencia tu base tu sustento es importantísimo tenerlo bien presente mira aquí ya modifique mi cuerpo mi centro de gravedad está saliendo y entrando en mi área de sustentación va este juego aunque se vea como es un juego una forma un ejercicio muy fodongo de forma sutil implícita estás jugando con el desbalance hay momentos chiquitos pausas chiquitas en donde se está abonando ese aprendizaje de tu cuerpo tu sistema central tu CPU junto con tus músculos y todos los sensores que están en los tejidos en las articulaciones están en pleno carnaval para mantenerte arriba sin caer uno dos oh baja va de vuelta uno dos y baja atrévete atrévete a soltarte un poquito uno oh te caes no te caes vas a vas vas vale equilibrio dinámico y estático en el dinámico siempre tu centro de gravedad está moviéndose saliendo y entrando ajustándose al área de sustentación ok continuamos y seguimos repasando los ejercicios pasados mira los fusiono los fusiono los fusiono sas sas lo hago aquí en diagonal sube pierna y apoyo no veo mi pierna en donde la voy a colocar aquí está parte del conocimiento de cómo está tu materia regada en este escenario va de vuelta tu punto de referencia lo fijas allá adelante eso es importante un punto de referencia estás estable dale muy bien ahora viene desestabilizarnos la pierna que tengo atrás se va a desprender se va a separar del piso aquí hay una chamba vas atrás y sigues viendo allá adelante levanta perfecto y ahora vamos a darle un plus levanta la punta y lleva y lleva tu tronco hacia atrás oh caray todo bien todo bien ok sas ese es el reto eh miguelito miguelito te pasas te manchas no 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 apóyate con una silla inténtalo inténtalo va a veces a veces en la memoria queda más una caída fea el intento de hacer algo y un dolor horrible una torcedura un calambre y eso nos detiene un poquito como diciendo bueno una vez me atreví y me dolió mucho y el cerebro lo tiene ahí pero bien bien arraigado incluso intensificado esa memoria y te dice no es malo hacer eso pero bueno aquí tienes tu silla uno dos tres cuatro opa tu centro de gravedad va y viene pero miguelito miguelito gatícame que es eso del centro de gravedad otra vez tu café con pincillo bueno tu cuerpo en función de su posición y la fuerza que ejerce este planeta en ti te jala hacia el centro del mundo en línea vertical y con base en tu posición ahí es en donde se concentra la mayor cantidad de materia y de ahí te jala con mayor intensidad aquí parado en esta forma se concentró aquí pero si yo saco un pie y muevo mi cuerpo lo voy hacia adelante me voy hacia atrás estoy acostado estoy sentado eso eso se va modificando dale conciencia corporal eso justo jugar con eso va la vuelta y le vamos a modificar mi kumae ya viene el trabajo ya vienen los ejercicios de equilibrio vale mira levanta tu pierna vas atrás tienes de referencia un punto fijo ahí adelante levanta estírate wow y ahora jala 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 jajaja como andamos otra vez otra vez justo justo dice no estos ejercicios dan más pesadas que un abdominal todos los ejercicios tienen una finalidad vale un cuerpo súper musculoso no es garantía de que sea fuerte un cuerpo súper elástico no es garantía de que sea es es flexible no hay muchos elementos flotando hay muchos elementos vale que tal si tu eres flexible pero tienes un músculo debilitado uy uy ahí el rollo es que puede incluso una luxación acontecer si no está equilibrado oh uy 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 como vamos como vamos mi puma va de vuelta quieres mayor candela vamos a darle mayor candela va de vuelta quedamos aquí recuerda espacio deportivo puma clases presenciales el último día fue el miércoles pasado estuvo de pelos un montón de gente nos acompañó regresaremos en enero con las pilas renovadas y espero yo verte ahí espero yo verte ahí levanta tu pierna salve llevas hacia atrás apoyas jala esta sutileza estira tu punto de referencia está ahí atrás oh mueve mueve apóyate de los brazos sal y ahora esta pierna que te sostiene vas a intentar bajar bajar apoya tus manos y estira nuevamente hubo una variante en este equilibrio dinámico tu tronco empezó a jugar la pierna a compensar y después allá abajo tu sustentación ahora está sobre las manos un pie y dos manos gobes gobes vamos para allá al otro lado estás ahí dale levanta pierna pasa atrás baja un poquito eso aquí dale espacio a los movimientos si ya tienes esta estabilidad parte al siguiente movimiento cuando tengas esta modificación que sientas estable pasa al siguiente movimiento cuando tengas esta estabilidad pasa al siguiente movimiento dale espacio a cada momento cuando tengas esta estabilidad intenta intenta ahí ok ok vamos a partir de ese último ejercicio y al final vamos a realizar toda una secuencia de juego equilibrista ¿verdad? si tienes alguna observación un jalón de orejas un apapacho escríbelo más tarde por la tarde por la noche nuevamente ahí te voy a me voy a encontrar contigo y intercambiamos situaciones ¿no? eso es muy importante porque esto es perfectible estamos ahí partimos toda esa secuencia y nos quedamos con el último eslabón y a partir de ahí empezamos a jugar ¿da? para al final sumar todos los ejercicios y a ver qué cosa a ver qué secuencia nos sacamos de la manga todo esto es libre tú puedes realizar tu propia secuencia entonces partimos de aquí ok sal flexiona esta pierna eso apoyó las manos muy bien ahora esta pierna sube sube y mira lo que pasa jala hacia atrás y tu tronco lo mueves uy 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 ahora regresa y vas hacia adelante 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 ay 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 apoya el pie perfecto y y atrás acercas manos y repito es de reto es de reto ok no quiero que empieces a frustrarte lo que puedas realizar ¿vale? evidentemente ese andar con la cabeza hacia abajo colgando es algo difícil esto es bueno veo que tengo tenemos aquí en el equipo varias personas que les gusta ese reto hay otras que más despacito lo interesante es darle espacio a todos aquí flexiona tu pierna apoya tus manos dale espacio ¿verdad? dale espacio a cada forma ahora levanta jala hacia atrás y vas acomodando tu cuerpo ok ok maguey regresa esa pierna y vas hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante apoyamos pies y échate un clavadito ay de ahí echa la colita hacia atrás pum 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 comandamos comandamos ah lo importante algunos eh claro tiene su encanto las frases presenciales ¿por qué? bueno el grupo te llama con boca tienes toda la atención y la guía del promotor entrenador profesora frente a ti esa identidad del grupo sentido de pertenencia wow es importante el sentido de comunidad pero cuando tú estás frente al monitor y tú te crees solito o solito no puede ser que sí evidentemente nuestros cuerpos están en otras partes del mundo pero el tiempo está ahí estamos compartiendo el mismo momento ¿verdad? ganas ganas en intención y en atención va de vuelta va entonces aquí baja un poquito ¿vale? apoya tus manos jala tu pierna hacia atrás ok ahora yo quiero ver hacia un costado apoyo mis manos ¿vale? ahora adelanto y apoyo mi otro pie ok y de ahí voy hacia abajo estiro brazos apoyo las deditas he hecho la colita hacia atrás acerco mis manos y quedo aquí sas sas estira tus piernas levanta en redondo abre tus brazos señala al cielo bajas a un lado bajas al otro bajas en medio lanza brazos bajas en medio lanza brazos ¿cómo estás? ya le metimos otro fragmento al final lo vamos a mezclar todo puntito todo puntito es una opción de un infinito de opciones el rollo es que quieras jugar con tu cuerpo y estas variantes hacen que no se acomode tu sensibilidad la respuesta nerviosa a cada estímulo está siempre latente y expandiéndose en la medida que tu te atrevas a realizar ejercicios diferentes va queda ahí bajo apoya acá la pierna atrás ok ok y quedo hacia adelante apoyo me echo un clavadito apoyo bolita en talones acerco manos a mis rodillitas y boom de aquí levanto 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 abro y voy a un lado y voy al otro y bajo lanzo telarañas bajo y lanzo telarañas y listo y listo vamos a funcionar los tres momentos del ejercicio es una opción de un millón es como cuando tu bailas tienes una base turn 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 de acuerdo a como tu te sientas ese momento apasionado de alegría empiezan a salir las variantes es lo mismo aquí es lo mismo flujo 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 que es sumar un montón de movimientos que quizá por si por si mismos están así son es nada más eso pero si le das un formato diferente te puede sorprender quedamos levanta pierna apoyas atrás jala rodilla bien y te estiras mueves tu cuerpo flexiona apoya manos y abres vas hacia adelante creo que ya me salí de la pantalla si verdad otra vez otra vez perdón perdón es un programa en vivo va de vuelta otra vez si escuchan máquinas ahí trabajando son nuestros compañeros jardineros que bueno pues se están fondeando hoy y está padre porque significa que la universidad está regresando hay vida hay vida allá afuera en los jardines en las aulas en las aulas virtuales hay vida hay vida y va de vuelta uno para allá y uno para acá lo voy a hacer continuo bueno y levanta pierna vas atrás tu punto de referencia apoya levanta talón estírate mueve esa pierna baja tu centro de gravedad dentro del piso apoyas tus manos son las que te van a ayudar a estabilizarte eso vas hacia adelante tun 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 echas tu clavarito vas para atrás levanta 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 vas a un lado vas al otro vas al centro y a un lado vas al centro y al otro oye yo me quité que voy vamos al otro lado imagínate eh Miguelito esto uno dos no causa cosquillas ahora súmale todos y sobre todo esto mis pumas prestar atención tu memoria va tratar de ligar cada ejercicio y justo tu atención está viva latente te abona todo esto otra vez y levanto atrás rodilla rodilla estiro mueve tu cuerpecito mueve tu cuerpecito baja apoya tus manos vas hacia adelante opa apoyas tu pie vas atrás bien bien levanto de poco en poco y vas a un lado y vas al otro bajas al centro lanzas a un lado bajas al centro lanzas al otro y ya y ya todos los ejercicios que están formando esta secuencia son todos los ejercicios que practicamos durante esta larga fragmentos de calentamiento no hay nada nuevo todos los hicimos solo que intentamos jugar con ellos eh Miguelito pero no hicimos la cobra esa no me tumbé para jugar hicimos este ejercicio sale eh Miguelito Miguelito pero nunca nos pusimos de cabeza y todo pero es lo mismo solo que bueno revolcado todo ¿verdad? atrévete a jugar un poquito te vas a sorprender te vas a sorprender muchísimo vamos a terminar baja tus brazos y balancea a un lado y al otro en uno en dos levanta el redondo redondo es vértebra por vértebra jala tus codos abre y en lugar de subir vas a tocar tus rodillitas dale y de ahí vas a juntar tu tronco y dejas caer tocas la parte trasera de tus talones y estira las piernas relaja un poquito eso y otra vez vas para arriba lleva una pierna atrás hay ok de ahí tus brazos van hacia adelante tu vista va a esa pierna que tienes adelante sientes el estiramiento uy 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 allá atrás levanta de vuelta tu tronco y mano contraria al pie que tengo allá adelante se flexiona esta pierna se flexiona la rodillita mano contraria se pone a un ladito y el pie ahí ahí va más atrás y quedo sale cambio de ejercicio ahora la rodillita se apoya en el suelo y con la mano que tengo libre voy a intentar agarrar el pie y otra vez estamos estirando cambio de ejercicio este pie se baja y voy a rotar y voy a quedar entre mis piernas eso cierro 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 vamos al otro lado ya y con esto estamos cerrando entonces la otra pierna la otra pierna abrimos pausa te sientes estable ahora si estira la pierna ya no bailas ya no bailas tanto ahora si levantas tus brazos y te mantienes en esa posición un momento dos momentos y ahora vas a intentar llevar tu tronco hacia adelante cuando llevas tu tronco hacia adelante además además de que tu pierna te está cargando se jala toda la musculatura posterior y es doble chamba te carga te da sostén y además se está estirando eso puede ser un poquito incómodo para algunas personas flexión adelante mano contraria a ese pique que empieza adelante se apoya y si tienes la libertad las ganas de estirar abre un poquito no al 100% de tu habitual déjalo en un 70% si es posible darle número a esa percepción del estiramiento no a máxima no a máxima apoya la rodillita en el suelo perfecto la mano que tienes libre ahí agarra y mantienes sientes ahora el estiramiento de la parte anterior de tus muslos cuádriceps apoya el otro pie suelta apoya la punta y eso pivotea un poquito para quedar aquí con estas piernas abiertas sientes el estiramiento ajusta aquí y levanta tu tronco cierra 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 es lo que pretendo mi puma que te permitas fijar tu atención en tu persona no hay alguien en presencia tuya que te esté orientando y dándote el ajuste puntual esa ganancia es la clase presencial pero en la clase virtual a distancia la ganancia la ganancia es que ahora te vas a comprometer en fijar tu atención en ti y evaluar cómo estás esta experiencia se va desarrollando identificando límites y posibles áreas para potenciar tu capacidad física ¿no? los estiramientos atrévete a cerrar los ojos y sentir como tu cuerpo empieza a vibrar a calentarse ¿no? si tienes ahí una memoria de una torcedura de que no corro no corro porque me fatigo siento que me falta el aire bueno sí y por eso ya no corre porque les falta el aire pero bueno date la oportunidad es parte de ¿no? necesitas un esfuerzo para romper ese umbral y potenciarte en capacidad física ¿no? y la resistencia aeróbica es parte de ¿no? bueno ya un gustazo tenernos de vuelta se me cuidan mucho pasenla sabroso y bueno pues estamos en contacto bye bye